Estamos con Luz Martínez, que viene de Bogotá. Luz, vas con César, de Quindío Anturero, en Buenavista, Quindío, aquí en Colombia. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer parapente rico, vamos a disfrutarlo Luz. Luz, vas a hacer un poquito de seguridad, ¿ok? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno. ¿Listo? No, 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 no. Nos vamos a saludar para arriba. Espérate, espérate. Espérate. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Ginalo! 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 ¡No lo reino! ¡Vamos a la depresión deiciados, ¡gacali, vamos a para que no hay felicos! No vamos a tener nada de frente que nos pueda acabear un peligro Entonces mira, vamos a traer la la hoja a la cámara ¿Qué tal, Luz? La roja a la entrepreneurial, a laaseda ¡Cuidado, Luz, Luz! Así que nos fuimos con el tonto ¿Qué tal de frente a la historia? ¡Vamos a tener en cuenta! ¡Vamos aener a la lacuridad! ¡Vamos a tener la ruedad de ruta ¡Vamos a tener la ruedad de la ciudad! ¡Vamos a tener un buenijo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!